Estoy de acuerdo en que la licenciada Raquel Leila Riola se pueda convertir en la fiscal anticorrupción ya que tiene los conocimientos y la preparación para ocupar esta responsabilidad indicando que los legisladores darán para adelante esta propuesta del Ejecutivo Así lo declaró Mario Puzo Creo que es la mejor candidata que pudiéramos tener como fiscal anticorrupción Yo espero que el Congreso del Estado avale esta propuesta de nuestro señor Gobernador en razón de que, repito, es una extraordinaria profesionista es una mujer muy preparada y además con un gran sentido de responsabilidad honesta en toda su trayectoria, totalmente vertical y bueno, considero, repito, que es una excelente propuesta la que el señor Gobernador ha enviado al Congreso del Estado Indicó que de ser nombrada la fiscal anticorrupción tendrá un trabajo difícil y complicado pero que sin duda podrá sacar adelante por su experiencia Así es, sin duda el ser fiscal anticorrupción es un trabajo complejo más sin embargo, repito, ya tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad para sacarla adelante, además yo espero que con las facultades que tiene como un organismo autónomo, si ella pueda hacerse también de un gran equipo que pueda coayuvar con ella y hacer esa sinergia y poder trabajar a favor de los duranguenses y abatir en todo lo posible la impunidad y la corrupción en nuestro Estado Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz